¿En serio voy a tener que instalarme el Fortnite de nuevo solo para jugar esta mierda? Sí, la respuesta es sí. ¿Epic Games? Bien jugado. Muy bien jugado. Bienvenidos a Fortnite. Un millón de personas jugando este juego. ¡Wow! Ok, bueno, ya sé lo que vamos a hacer. Entonces, gestos. Tengo gestos. ¿Qué mierda? Ok. Ah, ¿dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Espera, lo último, lo sé. Me llamo el líder del equipo, cariñoso. Voy a hacer comentarios. Ya sé que hay mucha madera y granito por aquí. Me pregunto qué podríamos construir con esto. Esto es un... ¡Esto es un Minecraft! ¡Pollo! ¡Ven aquí, pollo! Me dio un huevo. ¡Ah! Mira, así no tengo que matar gente. Bueno, hay harta cosa. No sé muy bien qué pretenden que haga, pero acá hay comida, así que... Construir fogata. Tienes hambre. Gracias, ¿eh? Gracias. O sea, de hambre no me debería morir. Una araña. Ok. ¿La mato? ¿Le pego? Toma. 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 Perfecto. Me da sed. ¿Qué suena ahí? Un lobo. ¡Ah, ya! Ok, sí. Ok, sí. No me... Chucha. ¡Ojo! Bueno. Eh, vamos... Esto es como... Como terraria. Hay que dejar que el NPC mate a todos y... Y mucho más fácil. Ya, eh... Construir. Una fogata. Eh... Aquí. Yo tengo una cabaña simple. Bueno. O sea, se podría hacer una cabaña acá como... El objeto estorba. El tipo estorba, ¿no? Córrete. O sea, construcción. Ah... Hay que ir... Ah... Hay... Hay una. Ya. Ahí, ahí. Se puede seguir construyendo. Ok. Parrilla. Uh, me interesa. Hay como muy... Está como... Pasando muy... Esto es como un terraria. Ocupa la lluvia, pues necesitamos un refugio. Yo me ocupo. Sí, sí, estoy... En eso. No se puede usar bajo la lluvia. Eh... No se puede usar bajo la lluvia. Ahí está. Ya. Y ahora le pongo el techo. Y ahora le falta más. ¿Qué más quieren de mí? Eh... ¿Puedo hacer una cama? Necesito más madera. ¡No! Necesito más madera y un esqueleto. Bueno. Uh, no veo nada. Uno, nada. Ok. Mátalo, 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 mátalo. Perfecto. Bueno, yo quería poner la antorcha, pero... Concha. Ahora tengo frío. Voy a un esqueleto, ya. Ok. Ok. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¿Viene? ¿Dónde te venga? Ojalá... Intentando morir. Ya. Si pudiera ahora... Hacerme una cama. Ponerla... Aquí mismo. Mi cama. ¡Oh! Me dejó. Hacer el bosque a la torre, ya. Debería ser el pico. Vamos a hacer un pico. Muy bien. ¡Fam! Perfecto. Yo creo que por aquí... Vamos a tener que entrar. Uy, esto no me gusta. Uy, eso suena a un boss. Pon acá en el cofre. ¿Qué hay acá? Sorbo de jugo. Todo. Ya. Ya. No me gusta mucho este lugar. ¡No me gusta mucho este lugar! ¡Muérate! 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 Se me rompió el... Se me rompió el hacha. Tengo un pico ya. Parece que esto fue una mala idea meterme acá. Así que yo creo que me voy a... Ir. Ya tengo pared la cerradera. Así que yo creo que vamos a centrarnos en eso. La distribución no es muy buena. Pero es lo que... Pum. Y ahora, para hacer una espada necesito 5 balas de madera. Vamos a hacer... 1, 2, 3, 4, 5. El inventario se me está cañ... Parcelas de jardín. Eh... Me serviría... Bastante tener una... Un cofre. Eh... Para la espada... ¿Puedo hacerme la espada? Vamos a hacer la espada. Muy bien. ¿Cree que somos la única persona que terminaron aquí? Entonces debemos construir algo como una plaza para traer a amistades que estén cerca. Ya. Eso hay que hacer. Hay que hacer una plaza. Pam. Yo creo que con esto debería poder hacer la plaza para ver qué quieren que haga con la plaza. Sí me recuerda mucho más a Terraria que a... Que a Minecraft. Que lo llevan algo a la plaza. Que lo llevan algo a la plaza. Al lado de Bastibilla 1. Cabaña doble. Ahí ahora puedo hacer cabaña. Antes de que anochezca que creo que no debería estar anocheciendo aún. Eh... Voy a ver qué mierda hay acá. Total ya tengo una espada. Ya me da lo mismo todo. Ya estoy... Estoy seguro. ¿Qué tenemos acá? Como una casa... Es como una casa de app. Pero rota. Ah, no puedo romperla. Eh... Lana y trigo. ¡Trigo! Uh. Me interesa. Eh... Vaya por Dios. No era nada tan importante. Eh... Recompensa. Visita de amistosos. Al día de crecimiento. Ah, ya. Puedo. Ya. Este... Ya. O sea, el juego... Este es el juego. Mira. Me gusta mucho más esta aldea. Así que vamos a hacer así. Pam. Pam. Las paredes. Pam. Pam. Palito. Tengo que esto. Pam. 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 ¿Dónde está? Pam. Se me sacó la madera. No. Oh. 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 Hay alguien. Hay alguien. ¿Quién eres? Hola, soy Aura. Si buscas aventuras, viniste al sitio correcto. Siempre es genial conocer a alguien nuevo. Llevo horas explotando. Creo que esta noche dormí en tu aldea. Pues si no hay cama. Sí. Perfecto. Esta va a ser la cabaña... ¿Qué? ¿Qué? No. Esta va a ser mi cama. Esta va a ser mi cama. Esta es mi cama. Ya. Y esa... Y ahí que se arreglen lo que quieran. Así que me invito a mi cama a tu aldea. Me encantaría ayudar. Así que tiene un trabajo para mí. No es en decirlo. Voy a charlar. Hablemos sobre el trabajo. Explodemos. Ah. Puedo pedir que me acompañe. Esto es totalmente terraria. O sea... ¿Con qué necesito faun escudo? Necesito cuerda. Y para hacer la cuerda necesito... Para hacer la cuerda necesito... Esta mierda. Y para hacer esta mierda necesito... Garras de lobo. Ah, ya. Me están viendo poquísimo. Lobito, lobito, lobito. Por ahí está el lobito. Chucha, me vio. Me vio el lobito. Me vio el lobito. Me vio el lobito. Muérete. 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 Ok, ya. No, no fue nada tan terrible. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Y ahora... Tengo la vara. Y me falta... Cinco de madera. Y cinco de madera lo hago al tiro. Pum. Bien. Puedo hacer cuerda con enredera. ¿Colgante de vida? Agrega vida y defensa. Ballesta. Uy, me están tentando con muchas cosas al mismo tiempo. Y ahora me debería poder hacer un escudo. Ponerme el escudo acá. Y ahí me... Ah, perfecto. Tengo... Ya, estamos listos. Creo que es hora de... Meterme a la cueva. Que es lo peor... Que podría pasar. Me perturba que aparezca una barra de vida así como de la nada. Eso no... No es buena señal. ¡No! ¡Me vieron! Muérete, muérete, muérete. Listo. ¿Y tú qué? ¿Tengo problema? ¡Pam! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me están reventando ya! ¡Ups! ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡Uh! Infernal... Gran de trigo y lana. Perfecto. Ahí hay otro cofre. ¿Cómo llego ahí? Creo que puedo construir algo, ¿no? ¿Puedo hacer una...? ¡Uy! No veo nada. ¡Uy! No me gusta. Acabo de glitchar una antorcha por... No puedo hacer. Eh... Muy bien. Voy a poder saltar por ahí. ¡Perfecto! Parkour. Me llaman parkour. Eh... Grano. ¡Uh! Ya, muchas semillas. Me interesa. A ver. ¿Qué es... Arañas? Uh, está muy lleno de arañas. No me gusta. Si me saco el escudo, me pongo la antorcha. O sea, ahí puedo, pero no... No... No quiero. Ya. Confiemos en que no me van a pegar tanto. ¡Perfecto! Hueso. ¡No! Se me acabó el... Se me acabó el inventario justo. Pero... Ok, ya. Bueno. A ver. Ahora tengo... Bueno. Me llené el inventario. Eso. Lo bueno es que ahora... Puedo. Debería poder. No camas, por favor. No camas. ¿Por qué me pegué? ¿Con qué me pegué? Tengo hambre. No tengo hambre. ¿Qué está pasando? Duerme nomás. Ok. No está pasando nada. No está pasando nada. Yo dormiría nomás. Yo dormiría. Mientras estará embarrado. Todo duerme. Todo duerme. Todo duerme. Está tranquilito. ¿Qué es eso? Sé que eso, pero me interesa. Un pico. Ay, el... Bueno, el invitado está matando a todos. Me sirve. Yo, mientras tanto... Nada de esto es mi problema. No mucho más. Un saludo. Gracias. ¡Gracias!